Música Nos encontramos que ahora hay muchos espacios públicos que son muy grandes, recorrerlos tiene su dificultad y en muchas ocasiones no está señalizado todo adecuadamente. Música Si quieres buscar un baño adaptado, en parque por ejemplo, y cuesta saber dónde se encuentra, aunque al que le corresponde el espacio haya puesto las señales adecuadas, sin embargo, ¿dónde están los baños? Bueno, pues te mueves por el parque, llegas a un kiosco, preguntas, te dicen que para la otra punta, vas para otro baño, llegas al baño no está adaptado, o no había una rampa para llegar a él, es difícil saber muchas veces cómo recorrer espacios para las personas que tienen ciertas dificultades. Música Se puede localizar el edificio de muchas maneras, por catálogo, por una lista, por realidad aumentada. Música Hay personas que el 3D les resulta complicado espacialmente, entonces también esta aplicación está en 2D. Música Hay una información sonora, audiodescrita, de tal manera que cualquier persona también lo tiene en audio, no solo personas con discapacidad visual, sino gente mayor, que se cansa a leer, que se dificulta a leer, y luego de todo ello también tenemos una... cualquier texto de estos está en lengua de signo. Música Es muy importante no solamente que se adapte todo y sea accesible, eso es fundamental, pero es importante saber dónde está. Música 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 Música